El movimiento armónico simple es aquel movimiento periódico en el que un cuerpo oscila de un lado a otro en torno a una posición de equilibrio. Un ejemplo de este movimiento es el movimiento oscilante que presenta un cuerpo unido a un resorte que se comprime o estira. Llamando X la dimensión en la que se dan las oscilaciones, la posición como función del tiempo de un objeto en movimiento armónico simple está dada por esta expresión, donde los parámetros A mayúscula, omega y phi son constantes del movimiento. Al parámetro A se le llama amplitud del movimiento y para entenderlo mejor observemos la gráfica de la posición en función del tiempo. Aquí vemos que la amplitud es simplemente el máximo valor de la posición del cuerpo, ya sea positiva o negativa. La constante omega se llama frecuencia angular y tiene unidades de radianes por segundo. Es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones. Mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor de omega. Al ángulo constante phi se le llama constante de fase o ángulo de fase inicial y junto con la amplitud A mayúscula se determina a partir de la posición y la velocidad del objeto en el instante inicial t igual a cero. Con un nombre muy similar el argumento del coseno se llama fase del movimiento. Asimismo existen otras cantidades asociadas a este tipo de movimiento, como el periodo o la frecuencia. El periodo t del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que el objeto pase a través de un ciclo completo de su movimiento y se relaciona con la frecuencia angular omega por medio de esta expresión. Finalmente, la frecuencia f del movimiento es el inverso del periodo t. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación, la frecuencia representa el número de oscilaciones que experimenta el objeto por unidad de tiempo. Las unidades de la frecuencia, ojo, frecuencia a secas porque es diferente de la frecuencia angular omega son los ciclos por segundo, o hertz, y se relaciona con la frecuencia angular omega como se ve en la imagen. Si quieres ver más vídeos como este, puedes seguirme en las redes sociales como Locos por la Física. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima para una dosis de más ciencia.